¡Suscríbete! Puedes pagar por medio de Paypal o lo puedes pagar con tarjeta de débito o crédito Depende de tu modo de pago de moneda oficial Entonces mucha gente me pedía que cuáles eran los tipos de municiones para cada tipo de arma Entonces yo voy a decirles cuáles son todas las armas que hay por el momento Y cuáles son las municiones que van a necesitar Vamos a entrar a la tienda para los que preguntaban para qué era el dinero Aquí pueden ver que yo tengo 18 mil Es matando jugadores o quedándote conectado aproximadamente una hora Y te van a dar dinero, ¿sí? Bien Entonces gente, vamos a entrar primero con lo rapidito a la tienda Para que encontremos municiones Por ejemplo, alguien vino a comprar misiles Estaba aquí alguien señores Pueden venir aquí a comprar armas, municiones Y cambiar de modo de juego y llevarse los items, ¿sí? Ahí tengo sed ¡Qué rico! Entonces, pueden comprar miras Aquí están los diferentes tipos de miras como pueden ver Pero esa es otra cosa Vamos a concentrarnos en el tipo de municiones Aquí tenemos las armas de ametralladoras Observen las armas, gente La AK-12 necesita estas balas Obsérvenlas ¿Sí? Aquí está también esta Que es, creo que la que tengo, ¿no? Bueno, estos son los tipos de rifles de asalto Son ametralladoras chingonas Y aquí está el tipo de cargador Para que lo vayan viendo Pueden ponerle pause o como quieran Para que vean qué armas son Qué armas necesitan realmente Pues no quiero comprar dinero Bueno, no quiero comprar Las, ¿cómo se dice? Las armas porque voy a perder mi dinero ¿Sí? Aquí está esta que es como una FAMAS Es una HK SLB Una RPK, dice Es una HK Esta es una RPK Que son los cargadores grandes Una K no sé cuánto Y aquí están todas las armas, gente Que son ametralladoras Póngale pausa el video Si quieren ver qué tipo de cargador Y qué arma es la que tienen, ¿no? Para que sepan qué tipo de arma necesitan Y qué arma Con cuáles balas La Torre Tota Necesita cajas de municiones Porque claro que sí Acá arriba solamente hay comida Aquí está la Cheve Aquí está la M4 Que es la que yo tengo, gente Con la mira azul Aquí ya está lista Y estos son los cargadores de M4 O lo que sea Aquí otra arma muy exótica Que es difícil de conseguir Que es la KMS, creo Y son cargadores que tienen Un puntito blanco doble Como pueden ver Son diferentes los cargadores Todas las escopetas Que son las Saiga Aceptamente la Saiga Ocupa unos cargadores Que son estos Digo, si tienen problemas Pónganle pausa el video, gente Para que vean Cuáles son los cargadores De qué arma y qué arma ¿Sí? La Winchester y la pistolita de dos Pues recuerden Que se cargan normalmente Aquí vamos a pasar A la sección de rifles Que es lo que más interesante Está una carabine Bastante rica y sabrosa Que es la SKS Que usa balas de estas Creí que eran balas Para ametralladora estas Pero no, güey Son balas para rifle ¿Sí? Las balas de rifle De mozina Que es el rifle normal Usan este tipo de balas No ocupan un cargador Siguiente sigue la Dragon Oop Que es la SVD Que necesita estas Estos cargadores muy raros Que son difíciles de conseguir Pero los puedes encontrar En zonas militares Y torres sniper ¿Sí? Y este este rifle ¡Oh, Dios mío! Qué rico rifle Con estos rifles Que son como Son como rectangulares Pero un poco Chicos de un lado Y aquí pueden encontrar Todas las miras Que las armas necesitan Que son los rifles ¿No? Lo que veo Que no venden Miras para Ametralladoras Y pues nada Gente Esto es lo que les quería Mostrar Las municiones De cada arma Para que vayan viendo En si no quiero Comprar las municiones Para no mostrarles Este tipo de balas ¿No? No quiero comprarlo Porque O sea Creo que ya Deberían saber ustedes ¿No? Qué tipo de armas O qué balas necesita Y todo eso Pero ustedes pueden Comprobarlo por ustedes mismos Yo les muestro Los cargadores Y las armas Realmente no puedo Comprarlas Porque me da placa ¿No? O sea un random No quiero No quiero gastar mi dinero Lo quiero gastar en algo interesante Obama Y pues ya Les hago bastante el paro Con mostrarle el arma Y los cargadores Y nada gente Espero que les haya Servido esta guía Que aquí pueden ver Todos los rifles Ametralladores Que lo que sean Lo más que veo Que no venden pistolas ¿No venden pistolas? No, no venden pistolas Vamos a buscar la tienda del lado A ver si venden pistolas Del otro lado ¿No? Pues no No venden Esta es la única tienda Que hay gente Y pues nada Espero que les haya gustado Y si no les gustó El video Con todo respeto Vamos a llamarle A alguien que le importe A ver A ver Vamos a marcarle Clic, 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 clic Clic, clic, clic Disculpe ¿Hay alguien que le importe? No Lo siento gente No hay nadie que le importe Este fue Dogerman Y saludos a todos Desde el mundo De survival Oh, que rico Y antes de que me pregunten Es un mundo comprado Tienes que comprar el juego Y luego comprar este modo de juego Que se llama Campamento ¿Sí? Me estén enfadando Pinche bolas locos Disculpe F ребен Clic Se city Se una Sele Sele Chau.